Amiguitos, ¿cómo están? Hoy me los traje a un concierto muy especial, un concierto diferente. Vamos a ver el concierto de las Grandiosas que se presentó este 29 de abril, pero ya saben cómo soy. Yo quiero todo el chisme completo, entonces me los traje a vivir lo que se siente un detrás, un backstage, antes de su presentación. Vénganse para acá. Les voy a presentar en exclusiva el escenario, horas antes de que se llene. Vengan para acá. Me voy corriendo. Miren, por acá subimos y ahorita van a conocer en exclusiva cómo se ve un escenario completamente vacío, cómo se ve la arena Ciudad de México con todas esas miles de butacas sin personas y después vamos a ver la diferencia, pero vengan para acá, miren. Aquí les voy a presentar. Tenemos el área, esto, esto de acá, es donde ellas, mira, ven, 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 ven. En esta parte de acá es donde ellas hacen cambios rápidos. Acá de hecho hay un vestido, mira. No sabemos de quién, pero aquí podemos ver que tienen todo, cómo es que se va a ir viendo el concierto, qué canciones van a cantar. Es más, miren, hasta vamos a saber que Alicia Villarreal cierra el concierto con Te quedó grande la yegua. Entonces, aquí vemos todas las canciones. Son 41 canciones las que van a interpretar. En esta área se cambian cuando es de rapidito y obviamente tienen acá sus espejos. Está pegado al escenario y entonces vamos para acá. Y aquí ya es el área de los músicos. Entonces aquí vamos a ver cómo están montados todos los instrumentos, las cabinas de audio, las bocinas. Y esta es la parte, ven para acá. Creo que esta es la parte más espectacular. Ver la arena Ciudad de México completamente vacía. Entonces, por favor, muestra. Vean nada más, imagínense, miles de personas. Y en este momento es un lugar que está completamente vacío. Ya en un rato más veremos cuando esté la gente aquí presente. Imagínense la emoción de estar en este escenario tan grande, tan icónico, tan importante. Aquí estamos viendo a los músicos. Este es el lugar donde está la banda. Ya estaban haciendo hace un rato el soundcheck. ¿Qué es el soundcheck? Es cuando, pues, como dice el nombre, chequean el sonido, van viendo. Miren, vamos a escuchar. Están checando ya ahorita niveles para cuando canten. Vamos a escuchar un poquito de los temas. Y ustedes lo están viendo aquí en exclusiva nada más con nosotros. Amiguitos, en este momento vamos a ver el pasillo por donde todos los artistas, cuando vienen a un concierto, pasan para dirigirse a los camerinos. Y entonces, miren, ven para acá. Vamos a ver estas maravillas. Vemos fotografías de todas las personas que se han presentado en la arena Ciudad de México. Ahí tenemos momentos icónicos de sus presentaciones. Estamos viendo a los sin bandera. Estamos viendo a todos. Alejandro Sanz anda por acá. Acá hay, de hecho, mira, acá hay una placa de los 90's Pop Tour, porque sabemos que es uno de los shows más icónicos que se ha presentado aquí. Y bueno, ahí están todas las manos de los, miren, aquí están todas las manos de los integrantes de este gran concierto del 90's Pop Tour. Y marcando cuántos sold out han tenido, estamos viendo que fueron dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce sold out hasta el momento que tienen aquí plasmados. Y entonces, ahora sí, llegó el momento de irnos al área de camerinos. Aquí estamos viendo el camerino de los músicos, por ejemplo. Vean, aquí tenemos el camerino de Dulce y Ángela Carrasco. Por acá, vean, mira, el camerino de Janet. Y allá tenemos el camerino de Alicia Villarreal. Oiga, pues ahora nos metimos aquí al camerino de Sheila. Sheila, ¿cómo estás? Muy bien, bebé, ¿cómo ves? Algo natural, ¿no? Nada más prurito y sencilla. La pura pestaña, la pura pestaña. No, no, polvo. Ah, es natural, sí, muy bonito. Oye, Sheila, ¿cómo estás nerviosa a presentarte a un lugar como de Verena, Ciudad de México? Sería mi tercera vez, pero esta, o sea, aunque estemos en el camerino 3 y si es mi tercera vez, siempre hay el nervio por hacer las cosas a la perfección de vida. ¿Qué pasa en Sheila minutos antes de subirse al escenario? ¿Cambia la energía? ¿Tienes algún ritual? Sí, desde luego, ya después de que me entra a cambiarme y que ya me dicen, en tanto tiempo entramos, yo ya no hablo con nadie, me quedo, callita, 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 cosa que es bastante rara. Ajá. ¿Pero por qué haces eso? No, 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 me quedo que ya de pronto empiezo a hacer oración. Pero oye, a ver, rapidísimo, platícanos qué tanto tienes aquí en el camerino que lo vamos a ir viendo, a ver. La manzana. Ajá. Y la pedí así porque no las puedo morder. ¿Por qué? Ah, pues sí, por los dientes. No, son los dientes, son normales. Este, pero en la manzana yo pedí un cuchillo para partirlo, me comí un poquito de carnes frías, he comido uvas, ajá, este, y eso es todo lo que he comido. Tres, dos. Hola, yo soy Dulce, Alicia Villarea, Ángela Carrasco, yo soy Yarea, y María Conchita Rosa, María del Sol, y queremos invitarlos este próximo 17 de julio en la Plaza de Toros, de Querétaro, a las nueve de la noche. ¡Graciosas! ¡Gracias! ¡Gracias! Carreras que les vayan muy bien, mejor era que les vayan. ¡Ay, me cansé! ¡Chuchito! ¡Hermosa! ¡Abre mi body! ¡Mai! ¡Hermosa, brinda! ¡Para ahora ya! ¡Hermosa, brinda! ¡Visto, visto! ¡Trompes! ¡Qué plena! Justo en estos momentos, quiero agarrar a Hugo Mejuto. Hugo, platícanos, ¿qué se siente? Minutos antes de comenzar este concierto. Segundos, segundos, amigos, se siente aquí. ¿Cuántos eventos de Grandiosas ya llevas tú? De este es el tercero. Tercero, pero ya en la historia de Grandiosas, 12 años. ¿Cuántos conciertos ha habido? No los he contabilizado, pero mira, han sido 19 Grandiosas, 5 invitadas, ha sido una locura, pero una aventura muy satisfactoria, por el público, por ustedes, los medios, por esta energía, el acomodo, la gente, ellas. No sé Raúl Velasco cómo le hacía. ¿Nerviosa? ¿Nerviosa? No, no, estoy preocupada por el volumen de mi aparato. Oye, ¿a qué te encomiendas antes de empezar un show? Ay, tengo todos mis santos, tengo muchos santos aquí, pero sobre todo, al mero, mero, al barbitas hermoso. Oye, y emocionada de ser siempre la salvadora de Grandiosas, porque es que se sabe, se sabe mi luce. Eso es puro cuento, no es cierto. Eres una mujer conciliadora, eres una mujer que sabe ser compañera. Sí, no me gusta que se enojen, ni que se digan cosas, menos públicamente esas cosas, nunca lo he hecho yo, pero, digo, una sola vez ya sabes cómo, que espero que se arreglen las cosas, pero este, pero siempre trato de que estemos armónicamente. Te dejo porque ya vas a entrar. Sí. ¡Vámonos! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!